Los perros, los gatos y otros animales de compañía no son fuente de contagio de COVID-19. Los médicos veterinarios continuamos trabajando por el bienestar de tus animalitos. Súmate a la campaña, hashtag Bienestar Animal CDMX y encuentra a la clínica, consultorio u hospital veterinario cercano a tu domicilio. Apoyémonos. Y sigamos por un momento en el estar al lado. Y recuerda, no abandones a tus animales de compañía. ¡Suscríbete al canal!